Ya aquí acabando mi workout, vamos a enfriar un ratito. No sé si han tenido la oportunidad de darse una vueltecita por acá, por el Commonwealth Center. Deberiéndome de aventarse por acá muchachos, está muy padre. Las facilidades están muy, muy bien. Y pues bueno, díganme, hay que ponernos de acuerdo para venirnos aquí al gym. A ver si me pueden enseñar uno de sus tricks. Échenme una llamada y nos venimos juntos. Estamos aquí ya enfriándonos un ratito. Bueno, vamos a prepararnos ya para darle duro a lo que es esta semana de abril. Vámonos con todo muchachos. Hey, 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 chavos, ya aquí ya terminando mi workout. Y pues bueno, ya este, como ya les había dicho antes. Pues tengo la oportunidad de invitar a tres amigos por acá. Que vénganse a darse una vueltecita aquí al Commonwealth Center. Que se vengan a entrenar conmigo. Que me ayuden a bajar esos kilos extras. Mándenme un mensaje a algunas personas que sean entrenadores. Que sean este... Que tengan conocimiento en pérdida de peso. Ya saben, mandenme un mensaje. Estoy aquí dispuesto a escuchar todos sus consejos. Y bueno, ya saben. Yo los invito, vénganse conmigo. Aquí al Commonwealth Center. Esperemos que tengamos un excelente día, una excelente semana muchachos. Vámonos con todo. Ya de vuelta para mi casa muchachos. Estoy muy contento a todas aquellas personas que no vayan o no van al gym. Se los receto muchachos. Está excelente. Me siento súper bien. Me siento súper relajado. Me siento con ganas. De atender a toda mi gente bonita aquí en Alberta. Échenme una llamada muchachos. Vámonos a casa. Y ahorita llegamos a darle con todo. Pues chavos, ya llegué aquí al dealership. Ya bien limpio. Bien cuidado. Bien boleado. Y bien rasurado. Vamos a darle con todo. Espero que estén excelentes. Los esperamos ahora sí que aquí en su casa con Jorge Maya. Autocrédito. Y pues esperemos que tengan una excelente semana. Ya saben, estamos aquí para echarles la mano. Vengan aquí conmigo. Podemos ver cómo podemos ayudarles a crecer su crédito. Y al mismo tiempo, si buscan vehículos. Pues más que nada vengan a verme. No hay ningún problema. Estamos en contacto muchachos. Pórtense bien. Y les mando un abrazo a todos ustedes. Bye.